impresionante niveles de oportunidad para bitcoin y altcoins ojo al dato con esto quiero decir que no puede caer más no ya sabéis que yo nunca diré este es un mínimo de nuevo retorno que no vamos a volver que tal no vale ni de coña en bitcoin ya nos lo ha demostrado todo es posible casi todo es probable o sí que ojo al dato con bitcoin porque y cuando yo digo bitcoin me refiero a todo el mercado cripto porque lo que haga bitcoin replican altcoins muchas veces a favor otras veces en contra hay que entender muy bien esto versus la dominancia tanto de bitcoin como del usdt usdc y todas las stable coins que bueno que hayan cada momento en el mercado vale todo esto hay que cogerlo con pinzas porque porque esto no es una ciencia exacta estos dos y dos no son cuatro esta es la realidad si alguien te dice otra cosa trola 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 bueno el leite feito yo decía ayer creo que será positivo en la mayoría y bueno realmente no es que haya sido positivo en la mayoría y lo que me sorprende y lo con lo que te rondaré moneda bueno btc tenemos aquí 21 8 crees que él dábamos por hecho junto con rk que podía ser rojo el resto están en negro y fidelity que es el que más me sorprende por así decirlo 58 todavía creo que los números de hoy pueden ser muy muy positivos bueno black rock plan 00 vale esto es importante como san miguel donde va triunfa bueno esto es importante porque es importante ese 00 mucho más allá de lo que pensamos bueno pues porque en el día de ayer se ha alcanzado un volumen de seis mil millones de dólares increíble que de esos seis mil millones de dólares vale el volumen total de 5240 fue de bitcoin el resto fue de ethereum vale pues más de la mitad fue tratan precisamente de ibit de black rock cuidado importantísimo es lo que se movió lo que cambió de manos mucha gente que dijo bueno lo suelto desesperada y otra gente que dijo no no quita quita lo quiero yo dámelo a mí ojo en muchos casos posiblemente pues serían los mismos que vendieron arriba y han comprado abajo porque esta gente es gente de cuidado muy muy profesional que sabe muy muy bien lo que hacen no como nosotros que somos unos pringados somos un pues eso la basurilla que queda ahí y vamos poniéndose en medio intentando lo que hay por el camino bien dicho esto qué pasa con bitcoin porque son niveles de oportunidad bueno pues por dos motivos el primero súper importante fijaros el precio realizado de corto plazo veíamos el otro día que estamos ya subiendo por encima de la línea azul lo que es el precio realizado y ahora qué pasa las fijaros la caída vamos a ampliarlo para que se vea mejor en dispositivos móviles y todas las cosas vale fijaros cómo ha caído estamos el vale en 55 mil 700 y pico al 55 mil 200 estamos ahora mismo cuando el precio vídeo realizado está en 65 mil prácticamente 69 mil 900 vale cuidado importantísimo si le damos una resolución de horas en vez de días veremos que ha caído bastante más ya está rebotando cosa dato importante vale de tener una buena resolución a la hora de de obtener datos ahora esto nos dice mogollón de cosas entonces fijaros que tuvimos un pico ahí abajo importante en 51 mil 300 en otros sitios fueron 49 pero bueno como es una media y el precio realizado en 65 mil 275 es decir 15 mil dólares 15 mil dólares de diferencia esto es una hiper mega oportunidad y bueno pues ya estamos más arriba ya estamos ahí en 56 57 con un cp en 65 más o menos esto es importante vale vamos a poner nuestra vez en día para que veamos vamos a ampliarlo para que veamos qué caídas de este tipo son las que vemos esta caída por ejemplo cuando caímos este 50 por ciento en el ciclo anterior yo no creo que estemos en esta caída vale yo creo que estamos en una caída anterior más de este tipo yo creo que estamos en una caída de este tipo y creo que al ciclo le quedan todavía una y dos sacudidas efectivamente como van a ser yo creo van a ser una especie de triple techo cada vez más alto una cosa rara ya lo sé pero con llamas con unas variaciones importantes pero voy más no ya sabéis que desde el principio he dicho que este ciclo no se me parece al anterior se me parece más al del 16 17 vale vamos a ampliar se me parece más a este y de hecho si veis aquí desde que se hizo la zona del suelo se parece bastante a nuestra zona del suelo hemos y fuimos subiendo pim pam pim pam con unos latigazos súper importantes aquí aunque parezca que esto es una caída pequeña 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 son caídas del 30 40 y 50 por ciento esta calle es que es del 40 y pico casi 50 vale entonces parece que son diferentes y que son más pequeñas que esta de aquí pero no en realidad no lo son esto lo paje como la escala veis que está en logarítmica vale si la ponemos en lineal fijaros cómo cambia la cosa vale cambia mucho entonces bueno si yo me voy a esa zona veis como esas caídas ya no parecen tan pequeñas hay que medir las muy muy bien porque aquí fijaros de 3.225 se cayó vale a perdón borras de aquí de 5.000 dólares vale caímos a 3.200 un poquito menos vale una caída de un 40 por ciento aquí tres cuartas de lo mismo fijaros que de 4.500 vale perdón de 17.400 caímos es un poco más pero bueno a 5.800 entonces claro son caídas súper grandes estos 30 estos 40 y pico aquí hay otra de un 40 por ciento empiezas a moverte vale si claro eliminando esos máximos para que no se para que no nos vale y vemos que las caídas sí que fueron muy muy importantes esto es importante ver entonces para mí vamos a volver a poner la escala correcta para poder verlo bien insisto el ciclo en el que estamos este es muy parecido a este y si me preguntas dónde crees que estamos yo creo que estamos en esta zona en esta zona veis que aquí hay un pico una caída otro pico otra caída para mí estamos ahí pico caída pico caída en el momento que esto se recupere tenemos una media y otra impulso vale importante de otros dos impulsos importantes que va a haber teniendo en cuenta que aquí hay parecen dos pero en realidad es uno solo que con unos retrocesos bastante importantes y tendremos ese tipo de retrocesos vale en torno al 30 más o menos como estamos viendo ahora tenemos un retroceso del 33 máximo desde el máximo pues quizás 33 40 creo que vamos a ir viendo y para mí igual vuelvo a insistir vale no tiene nada que ver este ciclo vale con este ciclo si tiene que ver este ciclo con este anterior vale y un poco creo que es el que el que llevamos otro dato súper importante vale y que esto esto es historia esto es historia de bitcoin y de lo que puede venir después aparte de que estemos en una oportunidad de precio medio brutal vale vamos a aquí la mvrv porque porque fijaros dónde está está en niveles y en realidad está un poquito más bajo lo que no lo tenemos en día si lo ponemos en gráfico ahora no nos va a dejar verlo todo estamos a niveles de la caída de ftx final de la caída fijaos este pico que hay aquí esta caída enorme de toda esta zona azul vale es la al final de la caída de luna y después aquí subimos y tenemos un pico y otro pico estos dos mínimos vale que van muy de la mano del que más más o nos estamos ahora y son las caídas de ftx a partir de ahí empezó a subir visteis como subió porque empezamos a subir también en el ciclo fue sólo de ciclo posterior pues ahí estamos estamos en ese nivel es decir el arranque que pueda pegar después de todo esto es brutal es brutal pero brutal así que bueno tenerlo muy en cuenta yo lo digo luego ya cada uno toma sus propias decisiones bueno la dominancia del usdt después de tocar ayer la resistencia bajar tener un cuerpo bastante más pequeño que la mecha de momento o en el día de hoy que ha hecho bueno pues ha retrocedido se ha apoyado en la línea de tendencia principal en la superior y a ver qué a ver qué decide hacer si va a hacer aquí una zona de banderita para meter otro pepinazo o va a perderlo y va a venirse la parte inferior que es un poco lo que creo que todo el mundo busca ya en este momento se hace una zona de banderita tic tac tic tac y sube un poquito bueno pues bitcoin tonteará un poquito la baja y quizás toque y quizás toque esa zona que hablamos de los lo vemos aquí mejor aquí y en cuatro horas diario de los 44 junto con esta línea de tendencia principal del ciclo para mí creo que es la zona de confluencia maestra que tenemos y en base a eso pues seguiré haciendo mi propio trading esto quiere decir que puede haber una mecha que baje por debajo y tal claro por supuesto que la puede siempre igual que hubo esta mecha vale de este canal descendente fijaos que los cuerpos han cumplido muy bien o bastante bien y sin embargo bueno por la mancha se nos vino sólo por lo que se nos vino evidentemente eventos de este tipo bueno pues quién iba a pensar que japón iba a hacer eso ayer bueno pues son seis pequeños cisnes negros patitos muy feos muy feos pero que esto este si es si es un cisne negro a partir de aquí a recuperarse y a levantarse que es lo que toca bien dicho insisto y vuelvo a repetir que tenemos un gap por encima en la zona de los 53 360 hasta los 62 550 el 62 y medio tenerlo en cuenta porque está ahí y es una realidad vamos a ver cuántos días se tarda en cerrar que esa es la ese es el gran misterio pero si nos fijamos vemos que el día uno se pierde el gap o sea si en un día se pierde en un día se recupera cuidado ahora hay toca empezar a hacer pico para la pico para la pico para la para ver si se va él o si vamos a decidir volver a tocar el tp venirnos a esta línea de tendencia que es la que hablábamos antes hacia arriba vamos a ir quitando cosas que hacen ruido bueno esa zona de soporte no está esto hace ruido esto hace ruido esto hace ruido esto hace ruido aquí líneas que hacen un poquito de ruido vale aquí tenemos otro ap antiguo que se cerró esto ya no nos hace tanto reúne interés a más la línea roja que la verde porque es una línea zona histórica pero bueno que tampoco nos implica para nosotros nos implica si nos implica esta línea de tendencia vale que es la maestra de hecho vamos a dejar en verde me gusta más el verde el verde esperanza que narices visteis como esta línea acelerada que teníamos con un toque dos toques tres toques cuando se perdió vale es cuando ya vino una una caída interesante caída vuelvo a recuperarme no llego al máximo anterior con lo cual busco el mínimo anterior y lo pierdo al género otro mínimo dentro de esta caída que tenemos más o menos medida ahora tocó la zona de take profit y a partir de ahí empieza a rebotar ahora cuidado porque tenemos resistencias y esta resistencia esta línea verde que tenemos aquí en la zona de 56 8 90 en futuros va a ser una resistencia la siguiente que tenemos en 58 750 es una resistencia histórica importante porque son estos picos que hizo aquí esto si lo vamos en semanal es una línea semanal de cierre semanal en esta zona así que tenemos una zona de resistencia importante previa al gap no sé las ganas que habrá de cerrar pero vamos a ver qué tal bueno importante en el rsi fijaros en la recuperación de momento de la línea de tendencia porque ahí hay igual que tenemos una resistencia aquí muy cercana también tenemos una línea de tendencia con resistencia muy cercana posteriormente tenemos la zona del 50 por ciento de rosé y que coincidirá con esa línea roja que hemos dicho histórica así que es una zona de batalla es una zona que hay que batallar y que no va a ser tan fácil recuperar eso creo yo a lo mejor luego nos sorprendemos bueno en lo que es el mercado de spot ya vimos que cerramos por encima de la marca que teníamos a partir de ahí empezamos a recuperar en línea de tendencia perfecto ya estamos dentro vamos a ver cómo cierra la vela de hoy y de qué forma a lo largo de estos días es capaz de ir al alza para esa zona de gap que bueno tenemos que medirla bien porque hemos dicho que eran entre para poner bien ese rectángulo que no tengo bien puesto 59 360 y 62 500 bueno 59 350 52 550 pues está 53 ya me estoy flipando yo con los números 59 360 como estoy venga ya decía yo digo no me cuadra 59 más o menos 380 aquí a 62 500 sentido escribido de estas sentido skin y vale justo onda qué curioso bueno más o menos esta es la zona de gap vamos a ponerle un poquito más poquito más bonito como tampoco feo y vamos a meter un relleno así verde citó pero con opacidad no con mucha opacidad vale en principio estamos en una posible nueva zona de soporte hicimos este pivo de aquí hicimos este pivo de aquí pues ahora de momento tenemos un pivote en la zona de 54 y de 54 a esta zona en 47 que es esa zona de confluencia bueno pues ahí tenemos unos cuantos dólares no son muchos está más teniendo en cuenta que ya hemos venido a probar la zona entonces podríamos hacer una subidinha cerramos gap no alcanzamos máximo anterior y siguiente caída a esa zona para mí para mí ese es un juego bastante posible y probable gente dice que no que ya vamos a tirar y no vamos a ir a este mínimo que hay aquí este pivote es posible claro es probable vale primero tenemos que romper este este soporte ya está y si ya se empieza a entender como que el precio en 50 50 y tantos es una oportunidad imaginar la zona de 47 48 vale yo no sé si lo dejarían caer tanto yo extraño pero bueno nunca se sabe nunca en cuanto a las medias móviles de momento seguimos peleando vale recordar que ayer pasamos tocamos la m20 volvimos a recuperarla la hemos retesteado hemos ido a por la de 50 tonteamos banderita tocamos la de 50 bajamos nos apoyamos en m20 para intentar romper la 50 en favor ya de esta zona que es un antiguo soporte en la zona de 57 y medio que bueno pues será resistencia en este momento vamos a ver qué tal ahí somos capaces de romper la 50 a las mismas 50 es la que nos manda para abajo en una hora en 4 va por el primer toque aunque ya hemos tocado varias es 1 2 3 nos hemos acercado cuarto yo creo que el cuarto quinto toque rompería ya la ema 20 pero todavía tenemos aquí un cruce muy malo la 50 con la 200 esto es que es un death cross bueno pues ahí está y en diario tenemos otro death cross por eso el título cruces de la muerte cruces de la muerte bitcoin ahí los tenéis bueno respecto yo no les daría mucha mucha caña porque ya está creo que en la caista caída está más que descontado dicho esto en favor creo que de la línea de tendencia ascendente que es la que manda el total market por su parte empieza a recuperar ya tocó esa zona de mínimos el pibote que tenía ahí en 173 nos vamos para arriba estamos ya peleando aquí la zona del 1.9 para recuperar la zona de los dos trillones la dominancia bitcoin que ayer bueno pues tocó la zona en la que buscábamos por primera vez ya la ha tocado desde hace ni se sabe bueno ni se sabe no sí claro que se sabe se perdió aquí en el bull run anterior se perdió esa zona que fue en abril del 21 así que tenerlo muy en cuenta la zona perforada que fue un soporte y se perforó justo es la que acabamos de tocar hoy qué bonito qué bonito la verdad es que mola ahora que toca pues retrocederá para luego volver a ganar lo que hasta tiene un pequeño gap ahí así que bien 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 por otra parte para qué pasa con el dólar el dólar que después de haber tocado ayer mínimos empieza a recuperarse un poquitito eso es bueno a ver si a ver si hace un poquito de las suyas y por otra parte con las alcohys fijaros rock hoy empezará a recuperarse mucho y de repente se ha desinflado vamos a ver qué tal sigue el día pero hoy hay un poquito más de positivismo en el mercado en la parte más negativa que es la menor tenemos los cortos de bitcoin que ya caen vale tocaron justo de que busque curioso toda esta zona de máximos la han tocado y de momento no pueden la y briegueis cubre un 4 30 y pico no sé qué es esto como ser que son de los toques que manda y costos para analizar y fijaros que tuvo una zona y de repente se fue abajo ser zx polis también cae un 98 bueno cae en realidad fijaros una pedaza de subida que han tenido ahora importante que consolidis sigan subiendo muy bien muy bien o sea yo me he sorprendido mucho con las compras de 8 centavos que no me lo esperaba ha mejorado mucho la posición y te hace estar muy rápido en beneficios para alcanzar contar más alta de las que pensaba a lo largo del ciclo sinceramente las cosas como son está siendo espectacular los largos a cero usb bueno ya que no hay nada en realidad no hay nada que rascar en cuanto a porcentajes negativos por otra parte en los positivos tenemos aquí leen de 31% fijaros que perdió incluso en este caso ha perdido totalmente el máximo o sea mínimo histórico es una zona que tendrá en la que tendrá que luchar aquí tiene otra zona de lucha importante esta zona que tiene aquí mesetilla y resistencia bueno pues en cuanto las pases tendrá que acumular un poquito en esta zona para seguir salir salida hasta cuando le toque a acá te ayod un 16 36 muy bien a ver si recupera esa zona pivote render 12 57 le tocaba porque madre mía desde que cambió de nombre jesús de todas formas con el pepinazo toda la gente que cumpla aquí abajo vaya vaya leche que ha pegado sí señor o rn ht reta o un 11% otro de los buenos justo en la zona de soporte vale justito cerró en verde por encima y a partir de ahí a recuperarse resistencia 362 jasmin muy bien por jasmin también igual de zona de soporte a recuperarse iris pp otro 10 por ciento igual zona de soporte a recuperarse es es que esto está siendo tremendamente teledirigido todo 9 43 igual esto es una zona de soporte por lo tenemos aquí marcado y a recuperarse a ver si siguen así de para esto depende con permiso del señor bitcoin vale esto siempre te reloj cuenta naca igual vale que nos decía sergio de ese hombro cabeza amor y de momento obtenemos el hombro tenemos la cabeza hicimos esto a esta estructura de hombro hizo el pullback y cayó vale si medimos si medimos y medimos más o menos esto vemos que la zona era esta línea roja pinchó un poquito incluso por debajo y a partir de aquí si recupera ha cumplido perfectamente ya ese hombro cabeza hombro y decíamos vale que había tres compras una en la línea verde otra en la zona central y otra en la por un poquito por encima de la línea roja claro no sabíamos que iba a venir para una oportunidad más abajo pero bueno da igual con esas tres compras ahora mismo estarías en positivo si las has hecho yo si las he hecho vale super fed también está muy bien han sido 7 48 recuperando importante el luna bonk otra de las memes que están mandando en el mercado en este ciclo ahí la tenéis zona de soporte intentando recuperarse esta línea de tendencia ascendente sería importante ir a por ella coti otro gran procesador de pagos hay gente no le gusta porque es israelita pero da igual esto funciona 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 y funciona muy bien es un gran proyecto yo entré en la ico en el 18 río 7 bueno pues igual otra de las que nuestros nuestro experimento no del ciclo que no está dando grandes alegrías como se vive una zona de soporte rebote rápido eceler solana también bueno solana lo está haciendo de vicios ahora solana es tremendo melos un 689 vale decíamos ayer que lo lógico era esa oportunidad ahí la haya la dado y el rebote ya está no hay mucho más que añadir señorías flux slk vemos solana ha sido una forma muy rápida esta línea de tendencia que es el pullback con un fake out no vamos para arriba ahora importante está en una zona de lucha para pasar los 150 si pasa los 150 pasaremos a los 162 de forma bastante rápida pero eso es lo importante vale que los 150 sea capaz sino una nueva visita a la zona de 125 que decía yo mismo entró en 125 la compra vaya y sitio bajo luego ya me entró evidentemente claro que está lo que me entró pero me encajaba yo el día anterior ahora lo importante es que si vuelve a visitar esa zona vale pues sea hacer la compra y a correr y poco más poco más porque ellas lo son muy estaba está muy listo es decir caspa que sigue muy cerca de los máximos históricos a tener esta caída rebote rápido retomo esta línea de tendencia es importante recuperar la empezar a hacer una en paralelo y a correr a correr tampoco hay mucho más porque son todas las que están en prácticamente en beneficios enhorabuena a los premiados sobre todo la gente que habéis bueno pues tenido paciencia de aguantar las no venden porque luego hay mucha gente que en esta vela ha vendido esperando comprar más o menos en este pívote por ejemplo en este caso y ahora le toca comprar en vez de en 45 como se esperaban comprar en 75 entonces eso es eso es con lo que hay que tener mucho mucho cuidado mucho cuidado y los stops como he visto veis hay gente que en spot de criptos ideal con expone stop entonces esta zona si tú pones un stop y lo puedes aunque lo pongas un poquito por debajo te han fundido del stop te ha gastado la pasta ahora tienes que comprarlo más caro y no tiene ningún sentido ningún sentido vale así que bueno chicos chicas poco más que añadir vamos a terminar con bitcoin y bitcoin en vamos a verlo ahora a ver qué tal está que está haciendo aquí bueno ha venido a la resistencia de 56 200 toca 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 y ahora a partir de aquí pues empezar a intentar recuperarse un poquitito no tiene más vale es este es este cierre que es cierre si me equivoco es diario si vamos a ver los 56 2 vale es tierra en esta zona diario entonces está justo peleando peleando en esa en esa zona a ver si consigue salir de ahí y como de momento le resulta como resistencia pues tiene que bajar coger dinerito y que te da de coger fuerza para ir más arriba vamos a meterle caña y vamos a ver el volumen claro porque como lo quité ayer para ver la mecha bueno aquí que ha pasado pues que esta noche ayer fijaros que iba subiendo decíamos si va subiendo y el volumen cae pues podemos tener una caída al final el volumen aquí subió vale ahora está recuperando retrocede un poquitito y ahora necesitamos volver a cargar volumen para intentar romper la zona de los 56 200 así que poco más chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez vigilar el rsi y que la paciencia os acompañe chao chao un saludo Gracias.